De un jardín desconocido, una tarde moribunda Robé una flor colombiana para encriptar mis raíces colombo-venezolana De un jardín desconocido, una tarde moribunda Robé una flor colombiana para encriptar mis raíces colombo-venezolana Ella en lirio es un clavel, cuan claviola y mejorana Bonita como el apure y su cajón de sabana Hermosa como mi huarico de guayabala palmana Linda como el caroní y la orquídea ya en Guayana Una mujer como esa, a Dios le pedí con ganas Pa' que endulzara mi hogar de noche, tarde y mañana Por eso la quiero tanto y no la cambio por nada Mi angelito celestial, mi paz, mi paciencia y calma Música Música Jardín de flores preciosas, eres tú mi bella dama Alivio de mis pesares, por eso mi alma te clama Música Jardín de flores preciosas, eres tú mi bella dama Alivio de mis pesares, por eso mi alma te clama Música Cuando despierta la aurora, en previos de la mañana Música